Bienvenido a Centros Rock, mi nombre es Luis Padrón y hoy te voy a enseñar a tocar la melodía del Tetris. Suscríbete al canal y continuemos. Te voy a enseñar a tocar esta melodía en dos secciones. La primera sección la vamos a empezar en el traste 12, podríamos hacer la octava más grave, pero aquí nos va a quedar bastante bonito y si le ponemos un poquito de distorsión pues va a quedar bastante molón. Esta primera parte de la melodía la vamos a empezar en el traste 12 de la primera cuerda, le vamos a dar una vez ahí y después nos vamos a la segunda cuerda y vamos a hacer 12, 13, 15. Volvemos al 12 en la primera, esto es un adornito, se lo podríamos quitar y también quedaría bien y volvemos otra vez 15, 13, 12 en la segunda. Traste 14 de la tercera cuerda dos veces, la primera es más larga que la segunda y después continuamos, traste 13 de la segunda y traste 12 de la primera. Continuamos en el 15 y en el 13 de la segunda, caemos en el 12 de esa segunda cuerda, 13 y 15 de esa misma cuerda, 12 de la primera, 13 de la segunda y 14 de la tercera dos veces. Voy a tocar esta primera parte de esta primera sección. Lo voy a tocar un poquito más lento para que puedas tocarlo conmigo. Y ahora un poquito más rápido. Para poder tocar la segunda parte de esta primera sección, vamos a cambiar de posición al traste 15 con el dedo índice, ¿vale? En esta posición tendríamos que hacer lo siguiente. Traste 15 de la segunda cuerda, traste 18 de esa misma cuerda, 17 de la primera, 15 de la primera, 18 de la segunda, 17 de la segunda, ahora 17 de la tercera y 17 de la segunda, 15 de la segunda, 17 de la tercera, 16 de la tercera cuerda y ahora 16, 17 de esta misma, 15, 17 de la segunda cuerda y para terminar en la tercera cuerda 17, 14, 14. Esta segunda parte de la primera sección voy a tocarlo un poquito lento para que puedas tocarlo conmigo también. Sería así. Y un poquito más rápido. Todo esto sumado haría la primera sección y lo que es la melodía característica del tetri. Lo volvemos a repetir completo y podríamos pasar a la segunda sección. Bien, para tocar esto que acabas de escuchar tendríamos que empezar con el mi de la primera cuerda al aire. Después iríamos al primer traste de la segunda cuerda, que es un 2, seguimos con el re tercer traste de la segunda cuerda, al aire la segunda cuerda, primer traste de la segunda cuerda, segundo traste de la tercera, primer traste de la tercera cuerda y al aire la segunda. Esta es la primera parte, ¿vale? Entonces repito otra vez. Y la segunda vuelta empiezan los dos primeros compases iguales. Pero para terminar vamos a hacer do mi en negra, primer traste de la segunda cuerda, al aire la primera cuerda y terminamos con el quinto y el cuarto traste de la primera cuerda. La segunda vuelta se quedaría así entonces. Lo toco todo completo para que tú lo puedas practicar conmigo, hago las dos repeticiones. Y una vez terminemos esta segunda sección, volvemos a repetir la primera dos veces y con eso tendríamos el tetris al completo. No olvides suscribirte al canal, darle al me gusta, hacer tus comentarios y poner tus comentarios aquí abajo y compartirlo si lo ves adecuado. No te olvides que en centerofrock.com tienes a tu alcance gran cantidad de contenidos y materiales para que mejores con tu instrumento y una red social para músicos. Nos vemos en centerofrock.com. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!